Hola, yo soy Honey, en este video te voy a mostrar como realizar este cuadrado. Este cuadrado sirve para realizar suéteres, bolsas o también mantitas de bebé o cobijas para nuestra cama. Así que vamos a ver el video. Iniciamos realizando un nudo deslizado. Puedes hacerlo con el gancho o con las manos, yo siempre lo hago con el gancho. Una vez que tengamos el nudo deslizado vamos a realizar 4 cadenitas. De esta forma. Una vez que tenemos esto listo, vamos a introducir nuestro gancho en la primera cadenita que hicimos. Vamos a tomar una lazada y vamos a pasar esta lazada por estos dos. Fíjate muy bien. De esta forma se forma un pequeño círculo o anillo. Dentro de este anillo vamos a realizar todas las varetas. Fíjate muy bien. Una vez que lo tengamos de esta forma vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenitas forman el primer punto vareta. Vamos a hacer 2 más. Fíjate que esté en el centro. Y nos quedará de esta forma. Hacemos 2 cadenitas. Y hacemos 3 varetas. 1, 2, y 3. Hacemos 2 cadenitas. Y hacemos 3 varetas. 1, 2, y 3. Hacemos 2 cadenitas. Y las últimas 3 varetas. Fíjate muy bien. Recuerda que todas son dentro en el centro del círculo que formamos. 1, 2, y el tercero. Hacemos 2 cadenitas. Contamos la primera vareta. 1, 2, y en la tercera cadenita introducimos el gancho. Tomamos una lazada. Y hacemos un punto deslizado. De esta manera vamos a cerrar todas las filas. Vamos a ver la siguiente fila. Hacemos 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas son la primera vareta. Y hacemos 2 varetas más. Aquí. Y aquí. Hemos llegado al espacio. Fíjate muy bien. Vamos a hacer 2 varetas. 2 cadenitas. Y en el mismo espacio, 2 varetas. Ahora vamos a trabajar con estas 3 varetas. Vamos a realizar 1 aquí. Otro en el siguiente. Y otro aquí en el siguiente. De esta forma. Vamos a realizar 2 varetas en el espacio. 1, 2, 2 cadenitas. Y nuevamente 2 varetas en el espacio. 1, 2, 2 cadenitas. Esto es para formar la esquina del cuadrado. Nuevamente trabajamos con estas 3. Hacemos 1 aquí. 1 en el siguiente. Y otra vareta aquí arriba. Llegamos al espacio y vamos a repetir esto de la misma manera que tejimos aquí atrás. O aquí abajito. Y nos queda de esta forma. Hicimos 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Tenemos la primera vareta que fue hecha con las cadenitas. Así que vamos a contar. 1, 2, 3. Y en el tercero vamos a introducir el gancho. Tomamos una lazada. Y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a cerrar todas las filas en adelante. Vamos a empezar siempre con 3 cadenitas. Que es la primer vareta. En la siguiente vareta. Esta es la primer vareta que tejemos. En la siguiente vareta, que es esta. Vamos a hacer encima otra vareta. En la que sigue, que es esta. Realizamos otra vareta. Aquí otra vareta. Y encima de esta, otra vareta. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Solo vamos a tejer arriba de las varetas. En este espacio vamos a repetirlo siempre. Vamos a hacer 2 varetas. 2 cadenitas. Y 2 varetas. Y ahora vamos a hacer varetas aquí arriba. Encima de las varetas. Aquí. Que es el primero. Aquí. Es donde sigue la otra. Aquí. Y es muy sencillito. Solamente tenemos que estar tejiendo varetas. Y tener cuidado con las esquinas. Aquí llegamos nuevamente a la esquina. Y vamos a hacer, ya saben, 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Esta es la primer vareta. Esta es la segunda. Hacemos 2 cadenitas. Y nuevamente, 2 varetas. Esto lo vamos a repetir, no importa cuántas filas hagamos. Siempre va a ser igual. Le voy a poner este colorcito. Iniciamos realizando 4 cadenitas dentro de esas 4 cadenitas o en el centro de ese círculo que se formó con esas 4 cadenitas. Vamos a realizar 3 cadenas, 2 varetas, 2 cadenitas, 3 varetas, 2 cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos 3 cadenitas, que es la primer vareta, que es esta, la segunda, que es esta y la tercera, que es esta. Hacemos 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Y encima de estas varetas tejemos una vareta. Aquí hay una, aquí está la otra y aquí está la siguiente. 2 cadenitas, 2 varetas y 2 cadenitas. En la tercera fila, vamos, bueno, y cerramos con punto deslizado. En la tercera fila realizamos 3 cadenitas. Y como puedes ver, esta es la primer vareta que hicimos. La siguiente, la que sigue, la que sigue y la que sigue. Y hacemos 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Nuevamente, repetimos. Y encima de estas varetas vamos a realizar varetas. Y nuevamente en el espacio realizamos 2 varetas, 2 cadenitas y 2 varetas. Y así vamos a repetir en todas las filas. No hay nada difícil y se te verá de esta forma. Dependiendo del proyecto que quieras hacer, son los cuadritos que realices. Yo tengo aproximadamente 55 cuadritos. Bueno, estos no son todos. Tengo 55 cuadritos. ¿Qué van a ser para un suetercito? Y tengo muchos, muchos cuadritos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Recuerden que para cerrar solamente contamos 1, 2, 3. En el tercero introducimos el gancho, tomamos una lazada y hacemos un nudo deslizado. Para cerrarlo aquí, o para asegurarlo, podemos hacer una cadenita. Y cortar. O podemos estirar esta lazada, así, y pasar todo nuestro proyecto. Y después cortar. Viene siendo casi lo mismo, pero a mí me gusta terminarlo así para que, aunque esté y no tenga tijeras, no se desarme. Si quieres poner otro color, como en este caso, puedes hacerle un pequeño nudito. O si vas a hacer, por ejemplo, el centro de un color, la siguiente fila de otro color, y la siguiente fila de otro color, te voy a mostrar cómo realizarlo. Te voy a mostrar con este amarillo. Realizamos un nudo deslizado. De esta forma, introducimos el gancho, así, tomamos una vareta, y esta vareta va a pasar por esta. Y ya tenemos sujeto el hilo. Ahora sí empezamos realizando tres cadenitas, y con varetas. Y listo. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Recuerda que voy a estar subiendo videos cada semana. Y nada más. Chao. 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 .